A Rodrigo Mendoza Un saludo No se por donde mandarmelo Como te digo Subirlo a tu canal Y pues yo voy Y lo descargo y así Puedes decirle a esta perra Hija de la chingada que la apure A tu madre no le hablas así, culera Háblale con respeto, perra ¿O acaso no te duqué, culera? Y no me estás hablando con vigas, perra Que en esta casa no decimos vigas, culera ¿O acaso no te duqué, culera? Ok, zorrita Me tienen las a la madre ¿Esta casa es respetuosa? ¿A qué? ¿Esta qué, culera? Ahí está Mamá, ¿puedes darle listo? Solo Ya Ya, ahora sí Ya Aquí Síguele Y te agarro chingadasos Por un saludo ¿Quién quiere que mi mamá les mande saludos? Hola, hola, hola ¿Cómo están? A ver, no estás en el circo, ¿ok? ¿Qué? Aquí les presento a mi madre Hola, Víctor Escalante Bueno, ya empieza lo bueno ¿Qué? 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 Estoy viendo, perra A mí no me vienes en ese tonito, culera Hola, ¿cómo están? Estoy en mi negocio Bienvenidos a una nueva transmisión Ahora con mi madre y con mi hermana Estoy poniendo mi negocio Va, choco A ver, ¿por dónde aterrizamos? Madre, deja de estar de payasa Y pongas a jugar Fortnite Deja de besarte con el basurero Ahora sí, vamos a intentar ganar Pues te la pelas, no vas a ganar Sí, vamos a ganar De hecho A ver, ahora aterrizamos En la X Saltas Ay, ya salté Bueno, bueno Hay que caer porque me va a caer Mi madre Madre mía, llevan putas Bueno Hay que caer por donde cayó ella ¿En el lado de la casa? Claro Sí Vas a caer por ahí ¿La mamá dónde se fue? No sé, no sé Vamos a cuidarla Dios mía de mi vida ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Creo que aquí vamos a morir No han caído putas y perras ¿Y mi hermana qué pasó? ¿Dónde estás, culera? Aquí en una casa Te estoy hablando ¿A dónde es que caíste? Ahí te van a enchorizar sabroso Cuando nació, se cayó Bueno, 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 bueno Me mataron ¿Por qué te mataste? Pues estaba buscando mi madre De hecho Yo te ando siguiendo Pero ya no Ahorita voy contigo, mami No, Dios Ahora vamos a mandar saludos ¿Ya tan rápido la mataron? Saludos a Dulce Daigado Saludos a Alejandra ¿Qué es esa perra? Ortiz ¿Eh? Me mataron ¿Ya está muerta? Agarra esa perra ¿Es una perra? Esto es en Playstation Igual si se quieren ir a la partida Mis nombres de usar No hay hueco para un jugador Puedes decirle eso Saludos a Alex Rosales Muchas gracias por estar en la transmisión Aquí con mi madre Se las presento Saluda Hola hermosas A todas esas que nos están Viendo A ver Saludos a Isis Sosa Y a mi hermana también jugando De hecho Es un oso A ver si no me enchorizan Hola gente Los que nos están viendo Por favor darle like Se puede jugar en computador Claro que se puede Claro que se puede Descargas el juego Y ya puedes jugar Con Con los de la Play Y O Acebot Saludos a Máximo Galván Bailemos A ver Mándale saludos a alguien Mira Brittany está ahí Mira Brittany Saludos a Saludos a Brittany Que nos está viendo Saludos a Saludos a Dulce Ramírez Alex Sánchez Hola Elvira Pero ¿Quién de ahí llegué? Saludos a Rex T-Rex T-Rex No sé No se nos habla como Abortada Abortada Sí Denle like por favor Y compartan Para que más gente venga En serio Compartiles Muchas gracias Se te agradece Andrew Gameplay Si comparte Les voy a dar un beso Ya saben dónde O sea en la mejilla Claro que sí Vamos a agarrar material Saludos a José Miguel Igrecia Saludos a Clasher Mendoza Buenas tardes Clasher Te les dio like Almanzar Camila Polinesia Muchos saludos Sí Los Polinesios Aquí están Los Polinesios Saludos a The Gamer Emix Mira Salúdalos a estos De aquí A aquí Hugo Peirano Saludos A Un saludo Cacher Mendoza Peiranes Ernesto Martínez Dulce Ramírez Fernan 12 CF Muchos saludos A todos Gracias por estar En la transmisión Vamos a ver Cómo juega Mi hermana De hecho Ya perdí Muchas gracias A todos Los que ya dejaron Su like Por favor Compartan Y suscríbanse Si nos lo están Activen la campanita Para que Cada vez que Transmitamos En vivo Les llegue La notificación Saludos a Sergio Daniel Morales Rodríguez Madre mía Saludos a Mateo Ignacio Raúl 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 no está Por el momento ¿Y mi hermana Qué está haciendo Está jugando No se unió ¿Verdad Raúl? Estás poniendo Tu tienda Estás poniendo Mi negocio De dulces ¿Y cuánto cuesta Esa boncita De Sobres Sobres Cachao Son para Para que lleves A tu lunch Incluye Dos servilletas Dos bolsas De Salsa Ketchup Ketchup Y una salsa De chile Jalapeño Chiwis Buenísimo Y unos Ketwis Oye Mi hermano Se está Por su Mi madre ¿Sabes Que metió Un macho? Luchando Con los machos Ahorita ¿Sabes Que metió Un macho El viernes Pasado? Sí De hecho No metió Uno Metió Dos Metió Dos Y la dejaron Invalida De tanto Y tanto Y de Donde nos Están Viendo Sean Serias Y Concretas Y Concretas Concretas Saludos Saludos a Ulises Gesi Muchas Gracias Por estar En todas Las Transmisiones Saludos A A Mateo Tafur Tafur O sea Lastimosamente Muchas Gracias Por estar En la Transmisión Compártelo Por favor Te lo explico Por favor Máximo Comparte Mis hijas Están muriendo No Nada Te quedo Y Compartidos Seamos Compartidos No llores Es que Compartan Por favor Voy a llorar Hermana Ay 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 Madre Que Te estoy Haciendo Desayuno Por favor No hagas Hagan desayuno A las 5.20pm Se acaba De levantar Tu hermana Y no le eches Bullying Saludos A Antonio Pado Muchas gracias Por estar En la Transmisión Deja Tu like Y compártelo Por favor Saludos Estamos esperando A que mi hermana Pierda De hecho La partida Para volver A iniciarla Porque nosotros Perdimos El primer Segundo Mañana Va a ser Directo Claro Que si Amigo Espera Creo Que se Está Trabal Cuando No Siga Que Trae Tu hermana Auxilio Lo Están Matando De hecho Que Está Pasando Hey Hey Nos hay De reciba Dale 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 Ya valió Chiche Me están Reubicando Mámele La otra culera Me están Matando Vamos a ver Corre 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 No 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 Corre 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 Ay No 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 Corre 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 Vamos a Sal Sal Ya perdió Ya perdió Ya se murió Ya se murió Ya estás ¿No? 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 Saludos a Antonio Prado ¿A qué hora? No sé Eso sí no lo sé Pero sí en la tarde Estate muy atento Pon la campanita Actívala por favor Compártelo Dale like Corre 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 Ay mira Qué bonito baila Qué bonito baila Mi hija ¿Ya la vieron? Claro que Ya la vieron De hecho ¿Ya la vieron Cómo se menea? Así se menea En la cama Para quien la quiera Para quien la quiera Proxabrux Proxabrux Muchos saludos Hola Soy Freddy Hola Freddy Rubí Alvarado Muchos saludos A mí de parte de mi mamá Saludos A Rubí Alvarado A Rubís A Rubís Ya le he visto Como sapos Los que me están viendo Claly Lucía Rubalcaba Flores Álvarez Peñalosa Rubalcaba Flores Muchos saludos Muchos saludos Saludos Rubalcaba Álvarez Sí Apúres de pendejas Como Brittany No ves Es que Para quien lo mejor Es A subir la basura Práctico Y económico En el sofá Saludos desde Reynosa Tamaulipas Mico Vamos a jugar Hasta Reynosa Vamos a jugar Ahorita leemos Los comentarios Ay no 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 Te bailo madre Mira mi hija Cómo me baila Qué bonito Baila mi hija ¿Ya la vieron? Sí De hecho ¿Dónde caemos ahora? Empiezan picados ¿Y cómo lo voy a hacer Para que Chuyo caiga ahí? ¿En dónde? Marcalo Marcalo tú Marcalo tú Marcalo rápido A ver si tenemos que Cállate ahí ¿Dónde está rojo? A ver Cállate en lo rojo Sí vamos vamos Tenemos que ganar amigos Tenemos que ganar Los que nos están viendo Por favor Darle like Comentar Y compartir Con vuestros amigos Ahora si vamos En serio Ya Ya tírense Jugar Cállate ahí en lo rojo Cállate ahí Mira Cállate ahí Dios mío Ahora si tenemos que ganar No ha caído nadie aquí Dios No de hecho nadie ha caído aquí Nadie Ya está caído la gente Ese Vamos aquí hay un cofre Con fuerte Con este Pero Es mejor que agarres un arma Porque Que te suelen matar ¿Sos vos esa? Mi hermana está loca ¿no? Sí que hay por donde me quieran Sí 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 De hecho Aquí está no Sin bailaridas Mucha munición De hecho A ver vamos Se oye algo Por aquí de haber un Dios mío Dios mío ¿Dónde estás tú? No 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 es que lo estás destruyendo Vamos por ella No tengo ningún arma Mira fíjate Así se hace Es que si lo destruyes Pero todo lo de adentro Le dejas presionado Vámonos Bien cuajada Esto te lo tomas O sea es escudo Porque te protejas De la De los malhechois De la pelorada De los robachicos Porque a mi hermana Ya se iban a robar Los robos chicos De hecho A ver vamos Vamos a matar No mames Casi lo mato No 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 Sálvame Ahí está Ahí está Ey te voy a matar No mames Te mataron Ya ya te mataron Igual a mí No me mataron Yo no no Ya no Ay me mataron A ver Ay no Ya apuerece Me mataron Me mataron Mira, y a esta culera que la deja de bailar Me encanta bailar a mi hija Claro que sí ¿Ya te habia la mataron? Sí A mi hija chula, querida y hermosa ¿Dónde está mi hermosura? ¿Está loca? Soledad Ríos Muchos saludos Gracias por estar aquí en La Transmisión Compártelo y dale like, por favor Muchos saludos a Gonzalo Saludadme, porfa Nunca me saludaste Porfa, solo quiero un saludo, por favor Saludos a Lucas Juamán Juamán Si no estamos mal, es Juamán Lucas, muchos saludos De hecho Sí Ahora, marca dónde vamos a caer Corre, corre, corre No, 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 no Espérate, espérate Ay, 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 ay Mira, cae ahí en el arrojo No, no, no Por favor, vamos a darle un pedazo de like ¿Qué? Quiero un pedazo de chorizo ¿Cómo? Algo así dice ¿Eh? A ver, ¿me ayudas? Sí, ahora En la X ¿La christian? Ahí, era para allá Por eso, pero avánsale tú No, está lo morado No, irá Vete en la X para caídas Para que no vayas a caer antes Y ahí te diriges Gas Noel Ahora sí, amigos, tenemos que Al menos conseguir un arma buena Dios, al menos Ay, no, aquí cayeron varios enemigos Ey Sí, con cuidado Ay, Dios, sí creo que ya perdí No agarré Los otros, estos Ey, enemigos, enemigos, enemigos No manches Aquí cayeron enemigos ¿Dónde está? Ahí está matando Me mató A ver si lo puedo matar Están mal mis enemigos Yo no esperé que cayeron aquí De hecho Ay, 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 ay No, 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 no Espérate, espérate Ay, cabrón, a mí me mataron A ver, entra la idea a la casa Entra la casa Ok A ver, a mí me maté a dos Ay, un cobre, cobre A ver, a mí me maté a dos Protégenos Ey ¿Qué hago? En la encuadrada igual Volteas hacia ellos Cuadrado ¿Qué? Mato Pálvame Pálvame Para abajo, para abajo Para abajo Para abajo, ahí está Ya lo puedo recoger Muchas gracias Ay, ay, ay Lo mataron ¿Cómo va a matar? Mataron a ti ¿Cómo va a matar? Escoge Y ahora sí Mantenga la muerte Que no quede, man muchas gracias a los que están en la transmisión, muchas gracias por compartir la salida Vanessa Barsena, muchos saludos muchas gracias, dale like, suscríbete si no lo estás compártelo por favor y activa la campanita para que cada vez que transmitamos te llegue la notificación que estamos en vivo ay 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 ¿por qué me pasa esto? ayayagua ayayagua muchas gracias mi hijo de Dios, ahí te agarro gracias ¿quieres una chacleta? si, dame una está pegada a 100 centavos me sacó transmisión detenida soy yo híjole, híjole, híjole ya lo detuvieron ahí está su transmisión se la detuvo me cayó en directo saludos a nahuel en youtube hola ya vi el madera y si jugamos un juego de terror 2 más 2 son 4 2 más 2 son 5 4 ay, mi hermana dice que si, que, 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 ¿con cuántas has cogido en tu vida? uff, si te dijera cállate te quedas impactada a ver, cállate tú, Kate a ver, es que a mí no me estás callando, güey usted no mames, cabrón ay, güey se le cayó en directo se le cayó en directo a mi hermana no pido a ver, vamos a ver hablen todos en la transmisión díganme quién ha compartido esta transmisión que le doy like y quién está suscrito a esas personas comenten yo y y y si ya están suscritos y hayan compartido y dado like los voy a saludar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? perdíse la conexión saludos a Ulises hola Rodri ok, ok ¿se puede conectar a Playstation Network? mi hermano está jugando a Fortnite pues dile que si se quiere unir se puede unir ya cerraron los servidores mantenimiento programado ¿se le queda cerrar los servidores? ¿ya se cerraron los servidores de Fortnite? algo así aquí estoy viendo ¿a qué le ha pasado eso? no, no, no para nada, para nada espera, espera no para nada algo así que está buscando actualizaciones al parecer han iniciado no sé, no sé no se puede establecer conexión con el servidor porque no se puede no 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 sí, 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 sí va a haber copy va a haber copy copyright ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? jajaja 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 no sé no sé en vivo jajaja jajaja me llaman me llaman me llaman ¿quién? ¿quién? ¿bueno? me mandé ¿magui? ah no, magui ah pues ya ves que está el templo a un lado hay una puerta café una casa de ir a voltearse al templo del lado a tu mano izquierda y lo hago atrás de ahí ajá pero ahí no es es atrásito de ahí hay un caminito hay como un un pirulo ¿sabes qué es? un árbol ahí grande bueno es una puerta grande con con muchos cuadritos con muchos vidrios así chiquitos como en la casa que vivíamos abajo ya ves que está como ahí donde ven desde ahora ahorita ajá si hay un caminito ¿no ves un pirulo? mira ¿dónde estoy? ¿dónde? 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 ¿dónde estás? Dios mío ah voy para acá si ¿ya lo viste? si ya lo vivo contigo a ver ahora sí tenemos que ganar amigos por nada no no ¡eh! ¡hola madre! te estaban a matar no, ya me mataron no, ya me mataron no, ya me mataron amigos dios mío dios mío ¿entonces ya se te cayó la transmisión? ¡hey! ¿qué? ¿se te cayó la transmisión? sí ¿ya no la vas a iniciar? ahorita ¿ya nos mataron? ya, ya, ya ya nos mataron saludos a Julieta muchas gracias por ver los videos bueno, los directos saludos a Jimerrado muchas gracias por estar en el directo saludos a Elena Guadalupe SR ¿quién de Aguascalientes? ¿quién de Aguascalientes? ¿eh? ¿nadie vive por aquí por Aguascalientes? nadie, ¿verdad? no, no lo sabía no pero ¿de dónde son y de qué estado? ¿de qué país y de qué estado? ya vayan a la sala ya, ya, ya vamos comenten de dónde son de dónde son de dónde viven claro, Nicole cala sí, ya estamos en la sala muchas gracias por suscribirte amiga saludos a Paula bien, nueva de la Serena ya me suscribí muchas gracias por tu suscripción Nicole dios mío creo que me estoy cansando un poco no sé creo que ahora me cansé más creo que creo que hasta aquí voy a dejarla esta transmisión no, pues yo ya la empecé pues yo aquí la voy a dejar muchas gracias por estar en esta transmisión de hecho fue corta pero bueno es que no sé ahorita ya necesito hacer también unas cosas y pues bueno aquí la dejamos y pues bueno muchas gracias a los que estuvieron en esta transmisión más al rato volveré a jugar y volveré a transmitir este bueno muchas gracias Agustina buenas tardes amigos y bueno chao hola gente cómo están nunca he dicho nunca a ver un saludo a nikki jul un saludo a rey doc saludos a rodrigo mendoza no sé por dónde mandármelo como te digo este subirlo a tu canal y pues yo voy y lo descargo y así puedes decirle a esta perra hija de la chingada que la apure a tu madre no le hagas así culera háblale con respeto perra o acaso no te duque culera y no me estás hablando con vigas perra que en esta casa no decimos vigas culera ok zorrita me tienen hasta la madre y esta casa esta casa es respetuosa aunque esta que culera esta casa mamá puedes darle listo solo falta ya ahora sí ya aquí síguele y te agarro chingadasos por muchos de los 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 mamá les mande saludos hola 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 ¿cómo están? a ver no estás en el circo ¿ok? ¿qué? aquí les presento a mi madre hola víctor hola víctor escalante bueno ya empieza lo bueno aquí aquí estoy ¿qué estoy viendo perra a mí me me vuelves en ese tonito culera hola ¿cómo están? estoy en mi negocio bienvenidos a una nueva transmisión ahora con mi madre y con mi hermana estoy poniendo mi negocio bachoco a ver ¿por dónde aterrizamos? madre deja de estar de payasa y pongas a jugar fornite deje de besarte con el basurero ahora sí vamos a intentar ganar pues te la pelas no vas a ganar sí vamos a ganar de hecho ahora aterrizamos en la equis saltas ay ya salté bueno bueno hay que caer por donde va a caer mi madre madre mía llevan putas bueno hay que caer por donde cayó ella en el largo de la casa claro sí vas a caer por ahí la mamá ¿dónde se fue? no sé no sé vamos a cuidarla dios mía de mi vida ¿qué es lo que está pasando? bueno creo que aquí vamos a morir no han caído putas y perras y mi hermana ¿qué pasó? ¿dónde estás culera? aquí en una casa te estoy hablando mamá ¿dónde que caíste? ahí te van a enchorizar sabroso cuando nació se cayó bueno 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 me mataron ¿por qué te mataron? porque estaba buscando mi madre de hecho yo te ando siguiendo pero ya no ahorita voy contigo mami no dios ahora vamos a mandar saludos ya tan rápido la mataron saludos a dulce de higado me están reubicando mami la otra culera me están matando corre 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 no 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 córrele 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 no 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 córrele córrele vamos a la sala vamos a la sala ya perdió ya perdió ya se murió ya se murió ya estás saludos a Antonio Prado ¿a qué hora? no sé eso sí no lo sé pero sí en la tarde estate muy atento pon la campanita activala por favor compártenos dale like córrele 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 ay mira qué bonito baila qué bonito baila mi hija ya la vieron claro que ya la vieron de hecho ya la vieron cómo se menea así se menea en la cama para quien la quiera para quien la quiera proxabrux proxabrux muchos saludos hola soy Freddy hola Freddy Rubí Alvarado muchos saludos también de parte de mi mamá saludos a Rubí Alvarado a Rubí a Rubí a Rubí a Rubí Alvarado como sapiens a los que me están piando de Clady Lucía Rubalcaba Flores Álvarez Peñalosa Rubalcaba Flores muchos saludos saludos Rubalcaba Álvarez si apurense pendejas como Brittany no ves es que es es un portavoz a subir la basura práctico y económico en el sofá saludos desde Reynosa vamos a jugar hasta Reynosa vamos a jugar ahorita leemos los comentarios ay no 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 ay no 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 te bailo madre mira mi hija como me baila que bonito baila mi hija ya la vieron si de hecho donde caemos ahora en pisos picados y como lo voy a hacer para que Chuyo caiga ahí marcalo marcalo tú marcalo tú marcalo rápido ahora si tenemos que ganar eh no caiga ahí donde está rojo a ver caiganlo rojo si vamos vamos tenemos que ganar amigos tenemos que ganar los que nos están viendo por favor darle like y comentar y compartir con vuestros amigos ahora si vamos en serio ya ya tírense jugar caiganlo rojo mira caiganlo Dios mío ahora si tenemos que ganar no ha caído nadie aquí Dios no de hecho nadie ha caído aquí nadie ya está cayendo la gente ese no de hecho nadie ha caído aquí nos vamos aquí hay un cofre con este pero es mejor que agarres un arma porque te suelen matar sos vos esa mi hermana está loca ¿no? sí 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 de hecho aquí está no sin bailarida saludos a Alejandra ¿por qué saqué esa perra? Ortiz me mataron ya está muerta agarra esa perra ¿es una perra? esto es en playstation igual si se quieren ir a la partida mis nombres de usuario están en la descripción saludos a Alex Rosales muchas gracias por estar en la transmisión aquí con mi madre se las presento saluda hola hermosas a todas esas que nos están viendo saludos a Isis Sosa y a mi hermana también jugando de hecho es un oso a ver si no me enchorizan hola gente los que nos están viendo por favor darle like eso puede jugar en computador claro que se puede claro que se puede descargas el juego y ya puedes jugar con con los de la play y o Xbox saludos a a Máximo Galván bailemos a ver mándale saludos a alguien mira Brittany está ahí mira Brittany saludos a saludos a Brittany que nos está viendo saludos a saludos a Dulce Ramírez Alex Sánchez hola Elvira pero ¿quién de ahí llegué? saludos a Rex T-Rex T-Rex no sé no se llama como alborotada sí denle like por favor y compartan para que más gente venga en serio compartiles muchas gracias se te agradece Andrew Gameplay si comparten les voy a dar un beso ya saben dónde o sea en la mejilla claro que sí vamos a agarrar material saludos a José Miguel y Grecia saludos a Clacher Mendoza buenas tardes Clacher te les dio like al al manzar este y si tienes mi instagram camila polinesia muchos saludos sí de los polinesios aquí están los polinesios saludos a TheGamer Emix mira saludos a estos de aquí a aquí Hugo Peirano saludos a un saludos a Cacher Mendoza Ernesto Martínez Dulce Ramírez Fernan 12 CF muchos saludos a todos gracias por estar en la transmisión vamos a ver cómo juega mi hermana de hecho ya ya perdí muchas gracias a todos los que ya dejaron su like por favor compartan y suscríbanse si no lo están activan la campanita para que cada vez que transmitamos en vivo les llegue la notificación saludos a Sergio Daniel Morales Rodríguez saludos a Mateo Ignacio Raúl Raúl no está por el momento y mi hermana ¿qué está haciendo? está jugando no se uniró ¿verdad Raúl? ¿estás poniendo tu tienda? estoy poniendo mi negocio de dulces ¿y cuánto cuesta esa boncita de sobres sobres cachao son para para que lleves a tu lunch incluye dos servilletas dos bolsas de salsa ketchup ketchup y una salsa de chile jalapeño chihuiz buenísimo y unos quesguiz oye mi hermano se está portando a mi madre ¿sabes que metió un macho? se está luchando con los machos ahorita ¿sabes que metió un macho el viernes pasado? sí de hecho no metió uno metió dos metió dos y la dejaron inválida de tanto y tanto ¿y de dónde nos están viendo? sean serias y concretas y concretas concretas y no payasos saludos a saludos a Ulises Gesi muchas gracias por estar en todas las transmisiones saludos a a Mateo Tafur Tafur o sea lastimosamente muchas gracias por estar en la transmisión compártelo por favor te lo explico por favor máximo comparte mis hijas están muriendo y compartidos seamos compartidos no llores es que compartan por favor por favor voy a llorar hermana hermana ay güey ay madre que tanto te estoy haciendo el desayuno por favor no hagas hagan el desayuno a las 5.20pm y se acaba de levantar tu hermana y la leche es bullying saludos a Antonio Pado muchas gracias por estar en la transmisión deja tu like y compártelo por favor saludos estamos esperando a que mi hermana pierda de hecho la partida para volver a iniciarla porque nosotros perdimos el primer segundo mañana va a ser directo claro que sí amigo espera creo que se está trabando no si que trae tu hermana auxilio la están matando de hecho que le está pasando eh nos va a ir reciba dale 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 no 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 ya vale ¿Se oye algo? ¿Se oye algo? Por aquí de Averu Por aquí de Averu Dios mío, Dios mío ¿Dónde estás tú? ¡No! No No, es que lo estás destruyendo Vamos por ella, no tengo ningún arma Mira, fíjate, así se hace Es que si lo destruyes un perotolo Adentro Le dejas presionado Vámonos Bien cuajada Esto te lo tomas Es escudo Porque te protejas de la De los malhechois De los robachicos Porque a mi hermana ya se iban A robar los robachicos El diario se la robaron De hecho A ver Vamos a matar No mames, no Casi lo mato No, no, no Sálvame ¿Eh? ¿Eh? Ahí está, ahí está ¡Ey! ¡Te va a matar! No mames ¡Te mataron! Ya, ya te mataron Igual a mí Me mataron Ya, ya te mataron Igual a mí No, 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 no Mataron Ya, no ¡Ay, me mataron! me mataron ya apúrense me mataron me mataron me mataron me mataron mira y a esta culera que la dejó de bailar me encanta bailar a mi hija me encanta bailar a mi hija claro que si ¿ya te había la mataron? si A mi hija chula, querida y hermosa ¿Dónde está mi hermosura? ¿Están loca? Soledad Ríos, muchos saludos Gracias por estar aquí en la transmisión Compártelo y dale like, por favor Muchos saludos a Gonzalo Saludadme, porfa Nunca me saludaste Porfa, solo quiero un saludo, please Saludos a Lucas Juamán Si no estamos mal, es Juamán Lucas, muchos saludos De hecho Ahora, marca ¿Dónde vamos a caer? Corre, corre, corre No, 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 no Espérate, espérate Hay, hay, hay Mira, caí, hay en el arco No, no, no Hola gente, los podemos seguir Por favor darle un pedazo de like Que, quiere un pedazo de chorizo ¿Cómo? Algo así dice A ver, ¿me ayudas? Si, oh En la X ¿Saltas? ¿Ahí? Sí Era para allá Por eso, pero avánsala tú para allá No, esta lo morado No, mira